2 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 15 17 16 16 18 19 19 20 20 20 21 23 23 25 23 25 25 no te metas cuidado no te metas solo lo saco la berra y la puerta puedo sacar a股票 paso Pásame, pásame. Ey, ey, ey. Lo que están haciendo es ilegal, usted se lo vamos a anunciar, eh. ¿Por qué? No, no. Ey, ey, ey. ¿Por qué me queriste? Yo no hice nada. ¡Estás agrediendo! 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 ¡Vamos a llamar a chicas! ¡Chico! ¡Estás agrediendo! ¡Estás agrediendo! ¡Estás agrediendo! ¡Estás agrediendo, brudo! ¡Te calma! ¡Te calma! ¡Te calma! No, yo no hice nada. A mí me dijiste que no me ibas a llevar. A mí me dijiste que no me ibas a llevar. Eso no te contradecí nada. Yo tengo permiso esencial y todo. Yo tengo. Y estoy dando a mi amigo. No, por eso, no hice nada. Che, yo no hice nada. Sí, no, no, ya sé. Yo tampoco estoy pasando. Te dejame. Llamo a Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.